cojines que compre en walmart hoy y 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 muchas cosas para el patio y voy a ver si me las llevo hoy y 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 mis compras me traje unos cojinos para los sofás, ay no hallaba que color traer pero pienso que tal vez le combinan las cortinas, las voy a convivar, y así quedaron miren los cojines que compre en Walmart hoy, los compre pequeños porque vi unos mas grandes pero me gustaron mas esos hay, y aquí traje café si veis, estos sofás cuando los compramos estaban, venían cinco cojines, por eso todo el tiempo han estado cinco cojines y hoy decidí comprarle estos, me gustaron mas adelante si, cuando me aburra del color, solamente voy a estar ordenando los forros por Amazon y así se los puedo estar cambiando, cada vez que desee cambiarles y nos compre a que convienen con las cortinas y ya, estas son las compras que hice, fui a la latina traje pan, cremita, queso, me traje este paquete de pollo porque quiero hacer unos panes con pollo favorita para la cena mangos de chorizo carne en walmart esto no conseguí en walmart si a mis hijas les gusta nuestras sopitas maruchanas y miren la latina conseguí estos jugos la verdad este nunca lo probado estos jugos están bien ricos este ya lo probó mi esposo ese ya está bien buen tamarindo ese es guayaba pero estos dos son nuevos que no los he traído antes vamos a ver que tal como saben de marañón y de mamey estos jugos son bien buenos me imagino que estos van a estar buenos también y y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 Aquí voy a estar haciendo un poquito de escabeche. Ya puse cebolla, zanahoria, chile verde y rojo picado y entrepollo. Le voy a estar poniendo un poquito de mayonesa más adelante. Voy a estar preparando una salsa para ponérsela al pollo y que termine de cocinarse. Le voy a poner cebolla, chile rojo, tomate y pasta de tomate. Se la voy a estar poniendo para que termine de cocinarse. Le voy a estar poniendo unas papas. Hay unas 3 papitas picadas. Le voy a poner la salsa para que el pollo se empiece a cocinar. Y que se cocine. Se empiece a cocinar. Le voy a estar añadiendo unos 2 cubitos de estos. para que termine de sabor. Esto no le he puesto sal. Le voy a poner la salsa para que el pollo se empiece a cocinar. Le voy a poner la salsa para que el pollo se empiece a cocinar. Le voy a poner la salsa para que el pollo se empiece a cocinar. Hoy le voy a poner la salsa para que el pollo se empiece a cocinar. Unas rodajitas de rábano. Y le voy a estar poniendo un huevito duro. En la parte de oriente de El Salvador, de donde yo soy, los panes con pollo les ponemos huevo duro. Y así quedaron. Mi pan con pollo delicioso. Espero les guste esta receta y la preparen. Miren, hoy quería comprar el moch para empezar a trabajar acá. Limpiar toda esta área. Ponerle moch. Pero se me olvidó. Y a eso fui a Walmart supuestamente hoy. Se me olvidó. Tal vez al fin de semana voy a comprarla. Porque tengo un desastre ahí y ya quiero empezar a arreglar. ¡No! ¡Habla! ¡Ay! ¡Qué lindo ese bebé! él es feliz cuando ve que viene uno para afuera él también es el primero que se pone en la puerta está más derecha la puerta de un hueco y y y y